Hola, hola, bienvenidos al huerto. Vamos a preparar composta. Primero, si tienen un recipiente como este, está perfecto. Primero agregamos una capa de ramas secas. No importa que les quede así. Enseguida agregamos tierra. Enseguida agregamos todo el desperdicio que tengan. Si tienen cascarones de huevo, también lo pueden arrojar. Tritúrenlos, de preferencia. Si tienen hojas secas, agréguenlos también. Por último, otra capa de tierra. Y con esto terminamos. Y así van repitiendo y van a ver.